Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta Le traigo el cheque, ay, cada vez, le traigo el cheque, ay, cada vez Ella me dice, ay, que no quiere, pero que ella me dice, ay, que no quiere Y a ti te gusta, y a mí me gusta, a ti te gusta, a mí me gusta Que te enamoren, y te controlen, y que te busquen, y te llamen Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y el que se siente orgulloso de haber nacido en Constanza, que me suba la manito arriba pa' ver Súbela Machete, machete Y todo el mundo Gonzalo Y si hay mujeres solteras, la bullita de las que sean solteras Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, es lie, esa vaina me gusta Y el que la vino a pasar bien esa noche Que me haga una bollita Machete, machete, machete El festival de la cosecha 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 El Festival de la Cosecha